Y hasta el 8 de marzo se podrá ver una muestra sobre el Instituto Ditella en el Museo Nacional de Besas Artes. En este informe les contamos qué fue el Instituto Ditella. No se lo pierdan porque hay unas imágenes del archivo fílmico imperdibles. Dos instituciones de prestigio nacieron en 1958. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, bajo la dirección del Premio Nobel de Medicina Bernardo Hussey. Y el Instituto Ditella, un espacio de experimentación que revolucionó la escena artística de la década del 60. Financiado por una reconocida marca nacional de automóviles y de electrodomésticos, el Ditella pronto comenzó a seducir a muchos artistas de vanguardia. Desde sus inicios, también instituyó un premio para estimular a los más jóvenes. Allí, trabajaban muchos intelectuales expulsados en la universidad por el gobierno de Juan Carlos Zonganía, quien en 1970 lo clausuraría. En su edificio de la calle Florida, se dieron cita a algunos de los nombres más destacados de la cultura contemporánea. Viste, Buenos Aires, todo alrededor de la calle Florida eran bares, el bar moderno, estaba la facultad de filosofía, todos nos discutíamos, vamos a pensar hasta las 4 de la mañana. Y era muy difícil que exista eso, porque aparte de divertirnos, pensábamos inteligentemente sobre las cosas. El influyente crítico de arte Romero Brest decía que se valoraba más la originalidad que la calidad. Las innovaciones del Ditella en la pintura y la plástica recibieron la influencia del pop art y su maestro Andy Warhol. Marta Menujín fue una figura clave del Ditella. En 1965, ideó y creó su famosa Menesunda, una de las obras más ilustrativas de lo que fue la vanguardia. Una suerte de laberinto por el que se iban recorriendo diversas experiencias. Encontré un lugar donde estar. Ese era como un lugar que ibas a cualquier hora del día, tomabas algo, te encontrabas con colegas. Sin citarse, uno se encontraba, nunca más. Hasta el 8 de marzo, los años del Ditella se podrán revivir en el Museo Nacional de Bellas Artes. A medio siglo del Ditella, intentará mostrarse como un museo dinámico con proyecciones, charlas y performances.